Bueno, 37 minutos pasaron de las 18 en todo el país, Sergio, y ya estamos con una comunicación con relación a algo que estuvo pasando en la provincia y que va a seguir pasando. Atención con todos aquellos que son productores rurales también. Sí, exactamente. La pandemia afectó varias actividades, sin embargo, se volcó mucho a lo virtual, inclusive estos, estamos hablando de los remates ganaderos, y es por ello que estamos en comunicación con el titular de Lidercor, el doctor Vicente Picó. Doctor Picó, ¿cómo le va? Sergio Verón y Yamila Ibarra, los saludan desde Paso de los Libres. Hola, Sergio, hola, Yamil, muy buenas noches para todos. Buenas noches, buenas noches. Bueno, Vicente, un placer saludarte. Bueno, estás finalizando también una recorrida por el interior de la provincia, hubo remate en Bellavista con un buen número también, y ya se están preparando para lo que será el próximo Paracuruzucuatiá. Sí, no solamente eso, en realidad estoy regresando de la localidad de Saladas, donde tuvimos hoy un remate, yo diría inaugural, porque Saladas era una localidad que porque no tenía instalaciones ganaderas nunca habíamos podido avanzar. Sin embargo, en medio de estas complicaciones adicionales y a través de la organización de productores que, bueno, que lograron tener instalaciones ganaderas y todo eso, pudimos hacer hoy en Saladas, hoy a las 3 y media de la tarde, un remate de pequeños productores. Como ustedes bien decían, en estos casos, por razones obvias, por toda esta cuestión de los protocolos de seguridad y salud, tenemos que hacerlo exclusivamente vía televisados o vía streaming por Internet. Fue tan exitoso como los anteriores, 1.200 cabezas, casi 50 productores. Y también, como usted bien decía, nos estamos preparando para Paracuruzucuatiá, que está sufriendo alguna postergación. Pensábamos que iba a ser la semana que viene, creemos que va a ser el 18, donde algunos productores de nuestro departamento, del departamento de Libres, podrían eventualmente llevar a Hacienda a concurrir. Sería muy bueno que eso ocurra. La semana que viene vamos a estar en Esquina. Y bueno, estamos tratando, en medio de esta complicación, de cumplir no con el auspicioso calendario de 20 remates que teníamos a principio de año, pero bueno, tratando de cubrir todo el aspecto provincial para que los pequeños productores puedan comercializar sus haciendas y bajo el criterio que lo hacíamos siempre. O sea, el gobierno de la provincia y el doctor Valdés, el gobernador, ha sido muy insistente y muy claro, diciéndonos que el campo no paraba, que nuestros productores tenían que seguir produciendo, trabajando y teniendo ingresos, obviamente. Así que un poco en eso estamos. Doctor, se lo pregunto desde el desconocimiento. ¿Esta cuestión del coronavirus afectó, por ejemplo, el precio? ¿Afectó los valores de la Hacienda en estos remates? No, no, no. Eso no ocurrió. Estoy hablando de precios de hoy a la tarde. Sí. Comparables un ternero para los que están en el rubro y entienden. Un kilo de ternero mixto, o sea, machos o hembras, 120 pesos. Es un valor de, yo digo que de muy buen valor, un valor de mercado. Y además, en todos estos remates, inclusive el que dijimos en La Cruz, en Cacatín, bueno, Bellavista y hoy Saladas, toda la hacienda que se puso a la venta, toda la hacienda se vendió y se vendió a buenos precios. Así que, digamos, el efecto pandemia no perjudicó el tema de los precios. Perjudicó una cosa que nosotros valorábamos mucho, seguimos valorando mucho, y es el almuerzo con los productores, la posibilidad de que los productores puedan estar en la tribuna, que son cosas más bien sociales, pero que para nosotros, por el sector con el que trabajamos, son extremadamente importantes. Así que extrañamos mucho eso, extrañamos el almuerzo, extrañamos el poder conversar en la tribuna mientras se está vendiendo. Sí, la camaradería. Pero bueno, son las circunstancias que hacen que los productores tengan que ver cómo se comercializa, en este caso, desde su casa, desde el televisor, desde el teléfono, desde la tablet o desde la computadora. Es importante esto que decís, porque Vicente, en realidad ya se venían dando remates televisados, pero por allí para los pequeños y los medianos productores no. Hablamos de los remates de grandes productores, no de los medianos y pequeños. Entonces es como que también hay... Totalmente es cierto. Claro. Entonces esto también... Lo que quiero explicar es cuál es el problema. Nosotros en verdad, y nos hubiese gustado hacer este tipo de remates también con los pequeños productores, pero hay un problema. Cuando los productores son medianos o grandes, los remates televisados funcionan así. La casa rematadora va a la estancia, a la propiedad del vendedor, filma al lote que se va a poner a la venta y con esa filmación es suficiente como para después realizar el remate. Eso lo puede hacer en productores que juntan 40, 50 y a veces 100 y a veces más cabezas en un establecimiento, los van, los filman y los venden. Eso es lo que se venía haciendo, se viene haciendo a la Argentina y en muchas partes del mundo y funciona muy bien y es muy práctico. El problema es que los pequeños productores no consignan 40 cabezas, 50 o 100 cabezas. Y para terminar de complicar la cosa es que las 10, 15, 12 o 20 cabezas que consignan son de distintas categorías. Es decir, un pequeño productor libreño que tiene en el palmar decide vender ahora un toro que ya no quiere más, que está flaco, vende los cinco terneros que sacó este año, vende dos vacas viejas, flacas, vende una vaca gorda. Entonces, una de las ventajas de estos remates era que nosotros juntábamos la hacienda en la sociedad rural de libres o de cualquiera de las localidades y armábamos un lote, y hoy se sigue haciendo, de 50 terneros o de 60. Generalmente se hace un lote como para llenar un camión jauna. Y encima todos son parejitos. Es decir, que en ese lote hay hacienda de dos, tres, cuatro, cinco, seis pequeños productores. Entonces, no sé si se va entendiendo, esto nos lleva a la obligación de tener que juntar la hacienda inexorablemente. O sea, físicamente tenemos que juntar la hacienda, clasificarla, pesarla, armar los lotes, filmarlos y ahí recién venderlos. Doctor, esta nueva modalidad requirió capacitación también, ¿no?, para todos aquellos que trabajan en la logística de esto. Sí, sí, y mucha, mucha. Bueno, se requiere primero de la colaboración de los intendentes que tienen que a veces flexibilizar algunas pequeñas cosas, porque a pesar de que las rurales suelen estar fuera de la ciudad, es necesario que los intendentes habiliten este tipo de eventos. En segundo lugar, el ministerio tiene todo armado, una estructura de desinfección y de control de las personas. La cantidad de personas que ingresan, cada vez que ingresa hacienda y va a ser pesada, los camioneros, los integrantes de la casa rematadora, nosotros que somos los organizadores. Bueno, requiere de una serie de medidas que son las que están en los protocolos sanitarios de desinfección, de control de temperatura, de autorizaciones, y fundamentalmente mantener la distancia y también el uso de barbijos. Bueno, lo que más o menos se conoce. Y tal vez lo más llamativo es que el remate se hace a veces en la rural, como fue hoy, o en un salón donde estamos siete u ocho personas. Claro. Es una cosa rara, muy rara porque, no sé, si le cito Mercedes, Mercedes habitualmente tiene 500 personas en el remate. Claro. Y en libres también, actualmente hay 150 o 200 personas entre el almuerzo y la tribuna, y los que van a mirar los corrales. Bueno, eso está por ahora totalmente eliminado. Vicente, bueno, hay otras fechas, ¿no? ¿Podrías compartir con nosotros los calendarios de los remates que ya tienen previsto? Sí, confirmado, esquina, y con algunas dudas, curuzú, esquina el 3 de junio, ¿no? Sí. Curuzú, estamos con algunos problemitas, pero probablemente sea el 18, iba a ser un poquito antes. Y va a ser el 8 en principio, ¿no? Sí, sí. Estamos esperando que las instalaciones ganaderas de la sociedad rural de Riachuelo, que pertenece a cada capital, digamos, se terminen unos arreglos y podamos hacer ahí también uno. Y tenemos mucha demanda de sauce, así que... Pero los vamos a ir informando, y como siempre les digo, ustedes son un elemento muy importante porque nos ayudan muchísimo a difundir el resultado y también los cronogramas, ¿no? Bueno, hablando de resultados, ¿cómo fue este remate del día de hoy en Saladas? Yo diría excelente, fue muy rápido, se vendió toda la hacienda, suelen decir en el ambiente a martillo corrido, o sea, prácticamente no hubo ningún retraso en intervenciones, hubo puja de compradores, unos poquitos que estaban presentes y otros que lo hacen por teléfono. Y el resultado fue, yo diría, muy satisfactorio para todos. Eso fue lo que me manifestaron al final del evento, tanto las personas, la asociación de productores, que son los dueños de las instalaciones ganaderas, las autoridades municipales, y las autoridades, la empresa rematadora, en fin, estamos muy conformes, estamos muy contentos con el resultado de hoy también. Bueno, Vicente Pico, muchas gracias por este tiempo con nosotros en la charla, no para el programa, simplemente para recordar, bueno, cuando esté ya confirmada la fecha en Curuzú, seguramente estaremos en contacto nuevamente. Les vamos a avisar, les vamos a avisar porque seguramente, seguramente algunos productores que habitualmente comercializan en el remate de libres, lo van a poder hacer en Curuzú, recordando de que el flete, la comisión y los derechos de pista, del uso de instalaciones, y en este caso también los gastos de transmisión, para los pequeños productores corren por cuenta del gobierno de la provincia, que es un dato no menor. Ya era así en los remates habituales y bueno, en estos obviamente se mantiene el mismo mecanismo. Es decir, el productor se lleva el precio neto de martillo, o sea, lo que el martillero dijo, valía 100 pesos, se lleva a su casa. Claro, entero. Enterito, exacto. Bueno, muchas gracias Vicente, un abrazo. A ustedes, a ustedes y que tengan muy buenas noches. Un abrazo doctor.